La presentación de Cristina 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 Este juicio que empieza la etapa de los testigos promete muchas más instancias y varios años antes de que conozcamos una sentencia firme. Recordemos que la jurisprudencia establece que la sentencia firme, y aquí está el tema de la famosa doctrina Irursun sobre las prisiones preventivas, cuando se llega a la Corte Suprema. Por eso está muy bien que en el nuevo Código Procesal Penal, que además también con el nuevo Código Penal, se establece una justicia donde los fiscales van a tener un rol más importante, si los jueces serán la garantía en el proceso, la rapidez en la resolución, tanto de estas causas como de otras. Porque las prisiones preventivas ahora cuestionadas, incluso por la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Instalación del nuevo Código Procesal Penal, dice, no se tienen que asignar a prisiones preventivas cuando no están establecidas de manera bien fiaciente la cuestión del entropecimiento de la causa o el peligro de fuga. Pero la mayoría de los presos en la Argentina, incluso la cárcel de Olmo, los 80% de los detenidos están bajo las prisiones preventivas. Con lo cual, la justicia está cambiando. Veremos cómo se decide en esta y en las otras causas en donde Cristina Fernández y otros acusados por corrupción irán declarando en los próximos meses. Ya está aquí Omar Plarín y hablamos con él de esto. El gabinete de Alberto, que puede presentar, se va conformando para el viernes, puede presentar sorpresas en algunos lugares. Más o menos las imágenes que hay son las mismas de siempre. Se están resolviendo algunos ministerios claves. El de Economía, obviamente. Más allá que el de Economía, el de Seguridad, para mí es clave. Se está conformando algún ministerio de Cultura. Hoy es el lunes. Me dicen los especialistas que de acá hasta el viernes puede cambiar mil veces esto. Uno de ellos es Nico Lantos. No sabemos todavía si Kulfa seguro va a estar, ¿no? Sí, seguramente. Y va a estar a cargo de lo que se llama la Economía Real. Ya sea ministro de Economía, ministro de Producción, cualquiera sea el cargo que termine ocupando. O el lugar en el organigrama formal. Él va a ser el hombre fuerte del programa económico de Alberto Fernández. Acompañado, bueno, como desde hace varios meses, por Cecilia Todesca. Que con seguridad va a ser la asesora en materia económica más cercana a Alberto Fernández. Va a tener un despacho en la misma Casa Rosada. La presencia ahí de alguien en una especie de Ministerio de Economía o de Secretaría de Finanzas. Que va a estar encargado de la negociación de la deuda como uno de los temas más urgentes. Y la idea de que todo el equipo termine reportando o trabajando en conjunto también con el Ministerio de Desarrollo Social. Lo hablábamos hace un rato con Daniel Arroyo. Y lo que haga él también va a afectar directamente a la evolución de la actividad económica de la Argentina en los primeros meses del mandato de Alberto Fernández. El famoso rebote a partir de inyectar dinero en aquellos que más lo necesitan. Esta tarjeta alimentaria, el tema de las deudas de las familias y demás. Que van a permitir en un primer momento que se reactive la economía. Luego será clave lo que suceda con la negociación de la deuda. Un dato de correo importante que no había salido de Cristina, que me confirma una fuente importante. Alguien que estaba escuchando. Después de declarar a Cristina se fue directamente al acto de fin de año del jardín de Elena, con H. Que es por congreso más o menos. Y que es su nieta, ¿no? Lo cual pone de manifiesto ese cariño familiar que hablábamos con los más recién y todo eso. No, no tenía. Pero la fuente directamente se miró que se fue rápidamente. No, no se quedó ni roscando. ¿Dónde fue? Fue a lo de Elena. Ahora que están terminando los actos del colegio, del jardín, estamos todos los abuelos yendo vagosos. Y los padres, vagosos, a ver cómo están. Entre ellos fue Cristina. Un dato que no me mire porque no lo tenía ustedes. ¿Viste? ¿Vos lo tenías, Hugo, no? No, la verdad que no. ¿Vos lo tenías, Mariana, no? No, Mauro. ¿Vos Luzo lo tenías? No, no, no. ¿Vos lo tenías? Sí, no. Primicia mía. Entonces, ¿qué se coló? La tazos. Felicitaciones, Mauro. Un color directo de que va a salir mañana un recuerdo. Entonces, ¿viste? Se nos pide la banana esto, pero no tiene nada. La tazos, Mauro. No nos hacemos nada. Y la fuente que tengo yo. Dale, vamos, vamos. Próximo tema de Israel, de Israel, de Israel, de Israel. Está llegando para la asunción de Alberto Fernández, el señor ministro de Ciencia y Tecnología. Adelantamos el nombre. Se llama Fir Acunis, ministro de Ciencia y Tecnología. Enviado por el señor primer ministro de Israel. Está llegando. Bueno, no sé cuándo llega. Llega para la asunción, va a la ceremonia. Directamente, porque él confirma que estando como está, lo que fuere, manda el representante del ministerio a la asunción de Alberto Fernández. Tema número tres. Habíamos quedado en dólar y nafta, me parece, ¿no? Mauro, el dólar, atención, controlado, pero esta vez artificialmente el Banco Central vuelve a vender. Primera vez desde el cepón, cepo duro, cepo jar, o como vos quieras llamarle al cepo que se inauguró después de las elecciones, de totalmente restrictivo, de 200 dólares, compra máxima por persona por mes. Primera vez desde el cepo duro, o cepo jar, o cepón, que el Banco Central vende, no compra para mantener la cotización ahí donde la ves. Es 62,25, el blues 68,25 y la nafta en el interior más de un dólar, la premium, en algunos lugares se vende 69,70, en capital un poco más barata, pero la nafta subió 6%, dicen los estacioneros, dicen las petroleras, siempre con el pañuelo en la mano, que les queda otro 5% más de aumento para no retrasar el precio. ¿Para no retrasar el precio con respecto a qué? ¿Contra nuestros salarios? Seguro que no, porque nuestros salarios son los que están retrasados. Pero bueno, las naftas aumentaron 6% el domingo y calculan un aumento más antes del 10 de diciembre. Qué bonito, fin de año, qué lindo. Vamos, otra vez la mano y la cabeza de Trump, aranceles al acero y aluminio. Cuéntenos, muchachos, dale. Cualquiera. Bueno, efectivamente, hoy Trump a la mañana anunció vía Twitter que le aplicaba a la Argentina y a Brasil los aranceles vinculados al acero y al aluminio. A ver, no es nuevo, marzo de 2018 ya lo había anunciado, en aquel momento el gobierno trabajó para que efectivamente no se aplicara. Bueno, lo dejaron en stand-by y ahora lo volví a anunciar. A ver, lo aplica como sanción a lo que dijo el propio Trump de evaluaciones intensas tanto en la Argentina como en Brasil. Y efectivamente, tanto en la Argentina como en Brasil han anunciado ambos gobiernos que intentarán con Trump resolver esta cuestión. Estamos hablando de un comercio, de una exportación en lo que tiene a ver con la Argentina, de 700 millones de dólares. No es poco que básicamente afecta a dos grandes empresas en la Argentina, Tecino Aluar, que concentran la exportación de estas cuestiones. 700 millones de dólares representa el negocio del acero y el aluminio en la Argentina. Así que, bueno, próximamente se verá cómo sigue esta cuestión. En marcha del camionero, me dijiste, Mariana, que se llevó a cabo hoy ya. Sí, hoy a la mañana en la Secretaría de Trabajo en Callao al 100, lo que sí dijo Pablo Moyano, que de no mediar algún tipo de acuerdo por un bono de 20.000 pesos que está pidiendo para los trabajadores del sector, a fin de año, como cada año pide un bono, una gratificación, podría haber una medida de fuerza de entre 24 a 48 horas de paro de todas las ramas de camioneros. Y ya desde la FADEAC, la Federación que nuclea a los transportistas de cargas, dijeron que ese monto de pagar es imposible, sobre todo por el último incremento de naftas, del 6% y cómo se ha incrementado el costo de la logística para poder sostener los puestos de trabajo. Así que la disputa por el bono recién empieza. El próximo tema es el tremendo caso Alperovich. Ya declaró hoy la denunciante que es la sobrina política, la sobrina segunda. Algo dijo, ustedes contaron antes, ¿no? Sí, Mauro, principalmente porque la vocera de la joven de 29 años confirmó que en el día de hoy estuvo declarando también en la justicia porteña, que lo hizo por más de tres horas, que ratificó todo lo dicho en su carta pública y además en la declaración que hizo en la provincia de Tucumán. Y lo que se espera, es algo que yo te señalaba, que es que en los próximos días tal vez surja una unificación de las causas. Habrá que ver si en un juzgado en Tucumán o aquí en la ciudad de Buenos Aires. Segundo choque consecutivo de micro. Esto es una chifladura poca vez de vista. Ahora en Mendoza con cruce de carril. Creo que esto venía, iba a Córdoba, sí. Tremendo, ahí se cruza de carril. Bueno, ya no hace falta mirarlo más. Es como el otro día, mirá cómo quedó, semícron, doble, ¿cómo se llama? Para arriba, doble. Bueno, lo que fuere. No me gusta cómo se balancea, no me gusta cómo lo están manejando. Algo pasa con 20 muertos por día, lo decimos todos los días. Hay 20 heridos, 20 heridos. Espero que no se conviertan en peor esto. Esto pasó en el día de hoy, en las últimas horas. Próximo tema es el paro del tren Sarmiento por 24 horas. ¿No se levantó todavía, no? No todavía, Mauro. Algunos confían en que esto ocurra en las próximas horas para llegar a un acuerdo. El paro de 24 horas desde la medianoche de hoy en la línea Sarmiento es solo a título del reclamo que hacen desde esa línea que une 11 con Moreno por mejores condiciones laborales para el sector femenino. Placa número 9 es el otro lado de la crisis. Inseguridad. Los tapes aquí sobran para mostrar que nos han mentido con el tema de la seguridad. El tema de la inseguridad es tremendo. En cualquier situación que quieras ver, con motochorros o motochorros, con ladrones pirañas en la calle, minchan un ladrón en Villa Castells, y eso está pasando en La Plata, un sargento anda a los culatazos en el hospital de Varela y el ataque piraña de nenes, nenes, en Kiojo de Tucumán, para que veas como ejemplo lo que pasa en la realidad argentina, que nadie combate ni nadie plantea ni nadie desarrolla uno detrás de otro, fíjate lo que pasa, todo eso es violencia tomada por las cámaras. Te persiguen, te pegan, te llevan, te patean, piraña con chicos, piraña con mujeres que tratan de zafar a su marido, su novio, novio que tratan de zafar a sus mujeres, todo el tiempo, no hay nadie controlando, no hay ninguna campaña desarrollada, el presidente está de viaje, estas cosas pasan a la luz de la inseguridad que fue creciendo después del caso de Chocobar, peor que peor que peor. Ese no es el ejemplo, por eso digo, yo espero que una vez que nombre al señor ministro de seguridad o ministra, no sé quién será, la cosa pase por otro lado. Ya falta poco, pero esto tiene que ir terminando, esto es un plagelo que tenemos, policías que reciben golpes, policías que contestan, todo esto pasó en las últimas horas. Exactamente, Mauro, mirá, este es un ataque llamado de pirañas y de chicos en un kiosco de Tucumán, las imágenes son evidentes de cómo actúan los chicos, cada vez más menores, que más chicos, digo, que en este caso roban, de a varios, ingresan y la gente, bueno, que se queda mirando porque los ve bajitos, no es un tema de Serrat en este caso, sino chicos que van a robar y lo hacen juntos, se reúnen entre varios, intentan en este caso, mirá lo que es esa nenita, muy chiquita, mirá, el chico peleando, discutiendo, agarrándose contra las vendedoras que intentan repeler el ingreso de chicos que son realmente muy chicos, es triste la escena de la inseguridad, que tiene cara de pobreza, de desigualdad, de marginalidad, de una argentina que da pena, pero que en este caso también tiene un costado, miráte vos afuera, la vendedora peleándose contra un chico que es mucho más chico que ella misma, pero que es atacada por varios, intentan defenderse en una escena realmente que conmueve, que es triste, pero que demuestra la delincuencia infantil, porque hay que decirlo, pero también con una situación donde los chicos vulnerables que están en la calle, sobre todo en provincias como Tucumán y del norte argentino, y también aquí en la capital, por supuesto, tal vez lo hagan por la propia necesidad, no es que lo justifico, pero chicos que van a robar un kiosco, probablemente, si no son víctimas de la droga o tienen hambre, algún problema social hay en el fondo de esta situación, que es distinta a la de otros, que van a robar, por supuesto, sabiendo lo que están haciendo de manera más consciente. Acá son niños en formación, chicos que delinquen cada vez más. Bueno, tres títulos finales y vamos con Omar para comentar bien lo que pasó con Cristina, ¿qué es la recaudación de AFIP? De vuelta, Lucio, ¿qué pasó? Mauro, es un muy buen número, 58,2%, pensá que la inflación de noviembre va a terminar alrededor de un 55, 56, es decir que esta vez en noviembre la AFIP vuelve a ganarle a la inflación. De 11 meses transcurridos en el año, solo en dos la AFIP le ganó a la inflación, pero le ganó en dos, dos de 11, no es una gran performance, pero bueno, es lo que ocurrió durante el mes de noviembre, donde la recaudación alcanzó casi los 475 mil millones de pesos. Mañana Vidal rendirá cuentas, adelantó. Mariana, ¿cómo es esto de rendir cuentas? A las 12 del mediodía en Vicente López, primero va a ser una rendición de cuentas de lo que deja en su gestión en la provincia de Buenos Aires y después va a dar una conferencia de prensa allí con los periodistas que estén presentes. Va a estar acompañada por todo su gabinete completo y legisladores bonaerenses que la acompañan. Te diría, Mauro, que va a ser la última exposición pública antes de entregar el mandato María Eugenia Vidal, donde desde allí va a dar datos económicos que van a ser la herencia, claramente, de lo que va a recibir Axel Kicillof y con algo que ya habíamos señalado la semana pasada y que hoy Nicolás resaltaba, que el traspaso de mando se hace el 11, eso ya está acordado con María Eugenia Vidal, pero sobre todo lo que quiere hacer la gobernadora es dejar los datos políticos, económicos de su gestión antes de que todo el protagonismo lo termine tomando el traspaso que ocurra en Nación. Última noticia, adelantamos que Messi ganó el Balón de Oro en Europa, pero compartido con una mujer, ¿no? No, en realidad se premia al Balón de Oro masculino, al mejor jugador del mundo, a la mejor jugadora del mundo. O Pacquiao, lo disimule. También se premia al mejor jugador sub-20. No, no, pero Messi mitad para él, mitad para una mujer. Es difícil partir por la mitad un balón porque se pinchan. No, es un título. Se pincha, te quedan dos pedazos de cuero, ¿no? Un colorífico, te dicen, mirá, llevante el balón, que no sé qué le dan. Y usted, que es una mujer, una gran jugadora, también la mitad. Así es. Antes no pasaba esto en el barrio, pero bueno. La ganadora, Megan Marino, es la estrella de la selección norteamericana de fútbol, que ganó el último Mundial. Lionel Messi, sexta vez que gana el Balón de Oro. Es esa mujer que lo miró raro y que dijo no saludo, algo así. La que no quiso saludar a Donald Trump. Ah, viste. Las chicas juegan al fútbol. Ah, no me digas. Es un poco más lento el fútbol femenino. Sí, sí, ya lo vi. No sé si lo has visto, es más lento. Sí. Es más rústico en cuanto a la calidad, la técnica, pero bueno. Tiene un córner, sea el arquero, todo igual. A quien le gusta ver chicas corriendo, bueno. Algo ilusionado muchísimo en los últimos años, a medida que se sumaron muchas más jugadoras. Qué mente abierta, ¿eh? Por supuesto. No, muy bien. Son todos feministas de la primera hora, casi. Antes, donde yo jugaba a la plaza con Bilardo, en la plaza con Bilardo y Maradona, no jugaban a mujeres. No, si venían las echaban, claro. No, no jugaban, no se interesaban ni por la pelota, ni mucho menos. Bueno, Lucio, urgente, dale que tengo que complair y vamos. Mauro, se confirma lo que decíamos del Banco Central, fue un día negativo. Hoy la entidad pierde 40 millones de dólares, 40 millones de dólares, porque bueno, tuvo que intervenir para moderar la cotización. El número queda en 43.728 y se aleja del objetivo de los 45.000 millones de dólares a la hora de entregar el Banco Central a la próxima presidente, que seguramente va a ser Miguel Ángel Pese. Bueno, hoy el Banco Central pierde 40 millones de dólares y la reserva se ha terminado ubicando en 43.728 millones. Bueno, si alguno quiere buscar la declaración de Rubistén, que lo echaron, que reducí, reducí, yo lo tengo acá, bueno, lo puedo buscarlo. Cobramos rápidamente con paleta y buscame lo que dijo Cristina, lo más fuerte para hablar con Omar hoy. Cobramos rápidamente con Cacho, en este momento es el mejor para eso. Ven, venga. Aún no pudo cobrar su deuda. Morosos Incobrables tiene la solución. Cobranzas personalizadas en todo el país. Honorarios a cargos del deudor. Correo privado al deudor y sus vecinos. No se preocupe más. A partir de este momento, el preocupado será el deudor. Llámenos. 0800-345-3450. Anotó 0800-345-3450. Existen el menor análisis, no ya del derecho, no ya de la doctrina o de la jurisprudencia, sino de la más elemental lógica. Multiplicidad de procesamientos, jefa de cuatro asociaciones ilícitas, 15 juicios, 15 acusaciones y todas, absolutamente todas, fueron sorteadas o cayeron para el doctor Bonadio o para Ercolini. Pero la verdad que tampoco sería justo cargar las tintas sobre Bonadio y Ercolini. Porque son dos jueces de grado, que si son arbitrarios, que si son injustos, que si son no jueces o jueces enemigos, deberíamos tener todo un sistema de alzada, de primera instancia, de casación y de la corte. Para resolver, por lo menos en la facultad, en la época que yo estudiaba, las alzadas siempre estaban como una garantía. De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos... Omar, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Perplejo ante semejante dureza de Cristina, ¿no? Que nombró a los jueces, nombre, apellido. Lo que tiene mi hija se lo debe Ercolini. Yo creo que hoy lo que dijo Cristina Fernández de Kirchner... Es un escándalo. Un escándalo para un sector de la justicia. No, un escándalo, claro, que los nombres, que los nombres jueces... Yo creo que con Cristina hubo saña de un sector de la justicia, de jueces y fiscales, y de un sector del periodismo. Yo creo que va a haber que repetirlo muchas veces, las tres horas que declaró Cristina, y escucharla en profundidad. Primero porque sabe lo que habla. Es una mujer que sabe lo que habla y tiene una gran preparación. Primero, en segundo lugar, porque hace un cuestionamiento profundo, como pocas veces yo he escuchado, sobre la justicia argentina y su cestamento de la justicia argentina. A mí me parece que esto debe servir como motivo de un profundo análisis de todos, ¿eh? Aún los que no somos legos en la materia, porque todos estamos expuestos, lo dije una vez Mauro, ante otro ser humano, que es un juez o un fiscal. O sea, y aquí hay algún que otro juez, y algún que otro fiscal, que se creen que son dioses de la mitología. Bueno, los dioses no se creen eso. Y no se dan cuenta... Bueno, pero lamentablemente, tienen que saber que eso causa un daño muy profundo en otros seres humanos. Porque detrás de cada uno de nosotros, y sobre todo aquellos que vivimos, en una milésima parte, lo que vivió la electa vicepresidenta de los argentinos, te afecta no solamente personalmente a vos, a lo que te rodea, a tu familia, a tus hijos. Yo siempre cuento, mirá vos qué chiquito lo mío, pero lo pongo como ejemplo para la televidente. El día que a mí me intervienen en el gremio, que yo llego a la organización, me llaman y había 150 gendarmes y 10 carros de asalto, en el mismo momento, yo tenía fueros, no utilicé mi fuero, por supuesto, porque yo digo, ¿qué hice yo si yo me siento alguien que no ha cometido ningún delito? ¿Por qué me tengo que amparar en los fueros? Y yo recuerdo que durante la mañana, a mí los gendarmes no me dejaban salir para explicarle a ustedes, a la prensa, lo que sucedía. Y un colega tuyo, inmediatamente, sin saber qué pasaba, cuál era el motivo y los elementos, dijo que yo estaba trincherado en el sindicato. Mi mamá, que en ese momento vive todavía, gracias a Dios, tenía 91 años. Y lo llamó al puesto de diario, que todavía tenemos con mi hermano frente al hospital Gandulfo, y le dijo, Miguel, Miguel Ángel se llama a mi hermano, por favor, decirle a Omar que no se resista y que se entregue. Ese daño, ese daño que a vos te ocasiona, mi viejita, hoy 93 años, ¿vos crees que yo fácilmente puedo perdonar y olvidar? Ah, entiendo. Es duro, Mauro, entonces, cuando aplican la hazaña como aplicaron con Cristina, y la situación que está viviendo con su hija, es muy difícil, Mauro, eso de que vos no lo puedas tener ahí contenido con esa bronca. Yo creo que hoy la vicepresidenta de la Nación Argentina, electa, ha hecho una descripción muy profunda que todos nos deben llamar a ese análisis. Fue muy dura con el Colini, ¿no? La frase más dura que dijo Mariana fue la del Colini por respecto de la hija, ¿no? Pero también con quienes tienen que juzgar al Colini, ¿eh? Sí, que dijo que el juez Ercolini era responsable de la situación de Florencia Kirchner, se refería a la salud de Florencia Kirchner puntualmente, y después, sobre todo, cuestionó a distintos miembros de la Corte y de la Justicia por ventilar, sobre todo, y permitir que se ventilaran las conversaciones telefónicas de carácter privado, que nada sumaban a ninguna causa, porque en realidad hasta eran de una causa en la que se estaba haciendo la investigación sobre narcotráfico y efedrina a otro imputado, que nada tenía que ver con Cristina Kirchner, y se habían ventilado conversaciones que tenía con Oscar Parrilli en su momento. Pero de las partes más duras fueron los cuestionamientos al juez Ercolini, donde claramente habló sobre la salud de Florencia Kirchner y cómo esto había impactado. Es más, recordó el episodio del momento en el que se hizo... Ella dijo textual, ni que hablar de la persecución de mis hijos, mi hija, que fue fotografiada, se la pasaron buscando la ruta del dinero K en Las Caimanes, el dinero de la sucesión, el de los plazos fijos que habíamos convertido en dólares, no estaban en un paraíso fiscal, estaban a nombre de mi hija, una de las herederas, en un banco Río, que es un banco nacional. En realidad, el 14 de julio de 2016, la justicia halló y secuestró 4.664.000 dólares de una caja de seguridad a nombre de Florencia en la sede central del Banco Galicia, en la calle Perón 407. Haciendo referencia a cómo se había desarrollado todo aquel proceso. ¿Judicial o política? Habló para su hija de persecución judicial vinculada a la política. O sea, Macri y los jueces, esto es. Sí. En principio, apuntó claramente primero al juez Cercolini como responsable. Mauro, pero yo digo esto, porque hoy lo explicó, por eso digo, hay que escuchar toda la exposición de Cristina Fernández. Son tres horas, yo la voy a escuchar. Hay que escucharla. Cuando ella dice, es lo mismo que si a vos estás hablando con quien quieras, vos telefónicamente, y a vos te escuchan tus conversaciones. La mía seguro que te escucha. Pero, ¿cómo se llama eso? Pero, digamos, ¿en qué país estamos viviendo? ¿Cuál es la democracia que se ejercita? Que lo dijo Ramón Padilla. Bueno, pero no podemos vivir así los argentinos. Claro. Entonces, la justicia hoy, yo hace poco lo leí, es uno de los sectores más cuestionados en la República Argentina, es el accionar de la justicia. Cosa que es tremendo, porque es un poder absolutamente independiente, el cual, vuelvo a repetir, dependemos todos nosotros, nuestra libertad. Por lo tanto, no puede suceder eso. Es el primer sector que todos debemos mirar con atención y resolver profundamente que esto no suceda nunca más en la Argentina. Y están sucediendo cosas que son tremendas. Entonces, desde escucharte telefónicamente, de los shows que han montado, digámoslo, Mauro, algunos medios de comunicación, han montado show con personas que han detenido por el mal accionar de la justicia, y han montado show como si fuera una serie americana. Digamos, ¿qué democracia estamos viviendo? ¿Cuál es la calidad democrática en la Argentina que trajo el gobierno que todavía no se fue y que se va el 10 de diciembre? ¿Vos recordás la campaña de Macri? Sí, nosotros vamos a tener mejor calidad institucional, los jubilados van a estar mejor, los trabajadores no van a poner ganancias, no van a pagar ganancias, pobreza cero. Todo hizo absolutamente o intencionadamente mal. Ahora, la mayor institucionalidad, ¿dónde está? Hasta sacar un DNU para poner en un lugar a esta señora Laura Alonso, que tiene que ser un profesional, y ella carece de eso. Hasta eso hicieron. Cayó en la justicia ahora, ¿eh? ¿Y vos creés que no va a caer en la justicia? De la misma manera, se aprobó una ley en el Congreso para blanquear el dinero que tenían muchos argentinos fuera del país. Como no entró el hermano del presidente en eso, después sacó un decreto para que blanqueara el dinero su hermano. Digamos, esta es la calidad democrática que hemos vivido. Un loco, Massa le pidió blanquear y Massa dijo que no. ¿Te acordás de ese episodio? Sí, me acuerdo. Fue público eso. Fue público. Entonces, Mauro, si no mejoramos la calidad democrática y esto es responsabilidad de todo y sobre todo aquello que tiene algún tipo de responsabilidad política, jurídica, sindical, social, digamos, no le vamos a responsabilizar esto al hombre y a la mujer de pie, no lo podemos responsabilizar. Pero si esto no lo hacemos en la Argentina, Mauro, realmente vivimos en un país que a veces te sentís como aquella... ¿Te acordás aquel esqueleto de Olmedo? Sí, claro. El malo chanta. Claro, realmente te sentís así. Entonces, ¿cómo no va a expresar hoy Cristina todo lo que expresó? Y encima cuando terminó, dijo si respondía alguna pregunta. Tienen que responder ellos, no Cristina. Cristina será juzgada por la ley y si cometió algún delito, lo cumplirá. Ahora, ¿vos recordás con el tema de la obra pública? Yo recuerdo, primero, los primeros dos años de Cristina, 2015 al 2017, ella no tuvo fuero. No tenía fuero. Sin embargo, dice hoy, hoy lo dijo. Y además de eso, ¿vos te acordás que ella dijo, bueno, si quieren saber de la obra pública, ella misma pidió, bueno, hagamos toda una revisión de todo lo que fue la obra pública durante mi gestión de gobierno. ¿Por qué no lo hicieron? El gobierno actual se desentendió de eso. Y esperó que tuviera fuero para empezar la persecución. ¿Sabés cuándo empezó la persecución? Cuando Macri se dio cuenta que ese ataque que él hacía con la expresidenta Cristina, el resultado iba a ser este que terminó siendo. Que hay una gran parte de la población que cree en Cristina, que la apoya a Cristina, y que cuando Cristina fue presidenta vivió mucho mejor que durante el ejercicio de la presidencia de este hombre Macri. Vamos a la oficina Alberto Fernández con Gaby Prosperi que estaba en la puerta, alcanzó a hablar con Arroyo, con Lindo Cruz de Bendualde. ¿Qué está pasando, Gaby, ahora? Seis y treinta y pico. A ver. Bueno, Mauro, permanentemente ingresan y egresan dirigentes. Nosotros estamos acá, por supuesto, con una guardia periodística compartida con otros medios. Estamos casi todos acá reunidos en lo que es el edificio aquí en las oficinas de Puerto Madero de Alberto Fernández. Una pre-reunión de gabinete. Salió Daniel Arroyo, pero ingresó Matías Culfas un rato antes de que él estuviera aquí, Mauro. También está Oscar Parrilli reunido con Alberto Fernández. Lo vimos ingresar hará aproximadamente una hora. Parrilli vino casi a la par de Marcelo Fuentes, otra persona muy importante del entorno directo de Cristina Fernández de Kirchner. Te comentaba que había muchas personas muy, pero muy ligadas a lo que es el entorno de Alberto Fernández. Te comentaba más temprano que también estaba Victoria Tolosa Paz, por supuesto que está Santiago Cafiero. Están dando las puntadas finales de lo que va a ser el viernes el anuncio definitivo del gabinete y por supuesto están decidiendo cuáles son aquellos puestos claves que todavía están pendientes. Hablamos más temprano del Ministerio de Hacienda y por supuesto del Ministerio de Seguridad, Mauro. Pero permanentemente están ingresando y saliendo dirigentes. Solamente tuvimos la palabra de Daniel Arroyo. También intendentes, por ejemplo, estuvo hace un ratito nada más Juanchi Zabaleta, el intendente de Urlingham que egresó, no quiso hacer declaraciones tampoco a la prensa, sí dijo que se está trabajando en lo que comentaba un poco Daniel Arroyo, en esta contención social que se necesita de inmediato en vastos sectores, sobre todo del segundo y tercer cordón del conurbano bonaerense. Así que permanentemente, Mauro, estamos pendientes de a ver si hay otro dirigente que pueda darnos algún tipo de declaración. miro así permanentemente para atrás porque egresan e ingresan por la puerta aquí los dirigentes que están reunidos con Alberto Fernández. Pero reitero, caras muy importantes, Oscar Parrilli, por supuesto, Santiago Cafiero, Matías Culfas y Marcelo Fuentes también están aquí en la suficina del presidente de Alberto Fernández. Está en todos lados, Culfas está en todos lados, va a ser seguramente un ministro de Economía y Producción, va a tener... Falta de seguridad, no tenemos idea por dónde viene porque no apareció más Gorgal por ahí, ¿no? Gorgal desapareció. No está. No, no, no. Bernie no apareció. Hay dos vertientes ideológicas, Mauro. No, tampoco, tampoco. Hay dos vertientes ideológicas también aquí, Mauro, seguramente lo han analizado con Mariana esto también que tiene que ver con Diego Gorgal, una vertiente ideológica más dura, el ala dura de lo que podría considerarse, digamos, todo este sector del Frente para Todos en materia de seguridad y también se habló en las últimas horas de Sabina Frédéric, una tropóloga social que sería justamente el otro ala que trabajó con Nilda Garré en su momento en el Ministerio de Defensa que está también como un hombre de los posibles a ocupar el Ministerio de Seguridad de la Nación pero que tiene que ver con otra vertiente totalmente opuesta a la de Diego Gorgal y tal vez a la de Sergio Berni digamos, que estaría más cerca de lo que piensa Diego Gorgal en materia de seguridad que tal vez de lo que opine Sabina Frédéric por eso es que en el Ministerio de Seguridad me parece que se están delineando políticas que tienen que ver más que con las posiciones ideológicas que también más que con las posiciones que tienen que ver con el hacer efectivamente por eso es que también estas reuniones son muy importantes y con estos pesos pesados como Carparrilli ¿no? El presidente está ahí ¿no? No se ha movido de la oficina el presidente de Diego Electo está ahí que no salió ni mucho menos permanentemente bueno, ahora vuelvo ahora vuelvo no, no, no no salió no te pudo cerrar quién es el Ministro no, no sabe señor Paduali en el aire más adelante a ver qué está pasando sí, Mauro ¿cómo te va, Mauro? buenas tardes estamos aquí en el Teatro Colón la entrada sobre la calle Libertad Teatro Colón repito porque aquí hay un evento muy importante Mauro se va a festejar se va a celebrar se van a celebrar mejor dicho los 30 años de la revista Noticias mientras lo veo ingresar a a Edi Zunino no, no digo es que yo quiero referente de la revista no, esperá me lo hacen referente de la revista de Noticias que allí ingresa al Teatro Colón pero te decía bueno, muchísimas personalidades que van a llegar o van llegando mejor dicho Mauro aquí al Teatro Colón se va a premiar mirá, allí acaba de ingresar el doctor Cormillot también sobre la calle Libertad que es el ingreso principal en este caso para la celebración de la revista Noticias 30 años como te decía y van a premiar van a premiar a mucha gente a los 10 argentinos más destacados a criterio de la revista Noticias y va a haber un show musical al final Mauro también donde van a estar entre otras Lali Espósito y tiene esto ese esto va a ser cerca de las 10 de la noche pero ya empezó la alfombra roja ya empezaron a llegar algunas figuras estamos atentos Mauro ¿quiénes son los 10? ¿quiénes son los 10 argentinos del año? todavía no se sabe todavía no pero entre qué lista sale entre qué lista más o menos sale por ahí ¿sabe? ¿entre qué? ¿entre qué lista de gente hay ahí para ver cuáles son? ay bueno puede ser puede ser a ver puede ser Mirta Legrán puede ser algún empresario importante algún empresario CEO de las unicornios de unicornios argentinos estas empresas que valen más de mil millones de dólares que cotizan en la bolsa de Nueva York bueno quizás algún empresario de esos también sea premiado alguien que tenga que ver con la solidaridad también pero bueno nos dijeron que esperemos para anunciar los nombres los van a anunciar aquí los ganadores en el transcurso de esta tarde Mauro Mirta Legrán entre los 10 del año no creo ¿qué mérito? no porque son 30 Mauro son 30 son los 30 años de la revista Noticias son las personalidades de los últimos 30 años también hay alguna actriz nombrada con que posiblemente sea premiada pero bueno lo cierto es que es un gran evento aquí de la revista 30 años con un show musical va a cerrar esto cerca de las 10 de la noche ahora vuelvo contigo para que me veas algunos nombrados gracias me das el ministro de seguridad vos que querés yo te voy a decir quien es el más idóneo ah lo que vos querés no no yo te voy a decir quien es el más idóneo sin dejar de reconocer que hay mucha gente capaz pero por lo menos te voy a decir lo que creemos nosotros un sector de sindicalismo nosotros creemos que el más idóneo es Sergio Garza pero te voy a decir algo los bonaerenses lo queremos en la provincia entonces ¿a dónde va? ¿la provincia? ¿acá? ¿cación o provincia? ¿alguno lugar de esos tiene que ir? efectivamente creo que es el hombre uno de los hombres que más sabe de seguridad a ver pero yo creo que va a estar los bonaerenses lo queremos en provincia que es un lugar muy conflictuado y conflictivo Nico lo tenés Berni que está diciendo Omar es uno de los nombres que pero siempre hace la época de French y Benuti que lo hagan a ver Berni es uno de los referentes más importantes en materia de seguridad ha sido consultado tanto por el gobierno bonaerense no hay mucho más siempre parece Berni no es uno de los más idóneos por eso habrá que ver si finalmente termina si le termina ofreciendo el cargo y si él lo termina aceptando bueno ahí llegó Parrilli perdón en el aire Gabi a ver qué dice Parrilli vamos con los equipos de Alberto y nada más todo lo que tenía que hablar yo lo hablé esta mañana ya lo dije así que gracias a todos ¿cómo iba la declaración de la expresidenta? excelente ¿está muy bien fijada con el actual gobierno con los medios de comunicación? dijo verdades bueno gracias ella dijo ¿podemos hablar un poquito? ¿senador ha trabajado hoy en el paquete de leyes también en extraordinarias? yo vine a trabajar ¿están trabajando en la transición? ¿están trabajando en la transición parlamentaria? no lo sé ¿hablaron de la transición? no, no ¿pero programaron la asamblea legislativa? bueno Mauro un poquito y un poquito escuché escuché salió Parrilli vino hasta acá hacia donde estamos nosotros no te va a decir nada Parrilli y medio como que evadió directamente ¿qué te va a decir? medio como que no no se evadió ministro de economía ministro de seguridad cualquiera que pase no sé un movimiento de cintura acaba de decir Plaini que él cree que puede ser Verdi que ese es lo a Plaini le gusta Verdi para provincia para capital para la ciudad para Córdoba para donde sea bueno ¿por qué Verdi? primero porque es un hombre que ya ha demostrado la capacidad cuando estuvo estuvo en gestión creo que es un hombre que es muy respetado en la fuerza porque mirá que además de ser idóneo te tiene que respetar la fuerza claro y en el caso de la provincia de Buenos Aires me consta que la fuerza policial lo respeta mucho a Sergio Verdi ¿y por qué no lo pone directamente a Alberto? no sé eso le tenés que preguntar a Alberto por eso digo no lo puso porque hay un perfil no lo sé evidentemente porque hay una coalición y estarán acordando y te voy a decir otra cosa que no te dicen tus periodistas una de las premiadas hoy en la revista noticia 30 años soy canillita algo de eso sé va a ser la escritora Beatriz Arlo bien merecido lo tiene ¿sí? ¿te gusta? la leo siempre a Beatriz Arlo más allá que yo no coincida con su pensamiento creo que es una pluma que hay que leer ¿qué más? dame los premios que sabes que van a dar ya nombraste uno vos la señora Legrán también ¿la van a premiar? sí la van a premiar también ¿qué tiene que ver Sarlo con Legrán? para mí nada absolutamente están las antípodas están las antípodas a preguntarle a Fontv que ya no me pregunté yo te digo dos de las premiadas que van a estar la demás ¿quieres trabajar en esta mesa? pero no sé ¿cómo estás? ¿estás bajo con los salarios? ¿con tus colaboradores? yo no les pago yo no soy yo el que le paga no sé cómo estás con el salario y con el convenio colectivo porque veo que estamos mal y por la salida de la razón gracias Mauro gracias a vos como siempre Berni anótalo Berni anótalo Lucio dale dale Mauro tenemos otra anotación que es atención es una alerta es un anticipo de mañana mañana el banco provincia va a rechazar una propuesta del gobierno de la provincia de Buenos Aires para reperfilar un bono por 5.200 millones de pesos el tema es así hay un bono que tomó la provincia con el banco el que dio la plata fue el banco de la provincia de Buenos Aires financió a su propio accionista que es el estado provincial por 5.200 millones de pesos el bono vence el 6 del 12 es decir nada esta semana el viernes el bono vence este viernes y la provincia lo que quiere hacer es no pagarlo en términos más elegantes reperfilarlo bueno lo más probable es que mañana el directorio termina rechazando la propuesta de la provincia porque bueno el presidente del banco Juan Curuchet votaría a favor el resto de los directores votaría en contra está bueno Sebastián Galmarini está Juliano Di Tulio hay un vicepresidente que puso Hernán Lacunza que también votaría en contra bueno lo que va a hacer el banco es rechazar que la provincia le reperfile o le estire 10 meses 11 meses un año el pago de ese bono atención porque la verdad que es un conflicto más que se viene dentro de los tantos que hay y en definitiva los cálculos que hacen en el banco es que la provincia necesita para cerrar el año 50 mil millones de pesos y me parece que no es una cifra importante pero quien no la consigue bueno Vidal parece que no la va a conseguir aparentemente como viene la situación María Eugenia Vidal entregaría a la provincia de Buenos Aires a Axel Kicillof en default en default en default no lo creo y si no preguntarle a los que hacen obra pública que hace 6, 7, 8 meses que no le pagan no lo creo y que siguen esperando y que saben que hasta el día de diciembre no le van a pagar y después del diciembre que Dios los ayude no te parece que es exagerado si no se entrega a provincia de default se entregará con problema con la caja vacía se le entrega ah bueno si digo tenían que pagar este bono el viernes si no lo van a pagar pero eso no es default con lo cual digo o paga la provincia o va a un canje forzoso que aparentemente terminan haciendo el banjo está muy parque de los patricios Lucio ya te expliqué que nunca vi en parque de los patricios ya te dije que soy de Pompeya que es el barrio del puerto Homero Mar nunca viví en parque de patricios pareciera que sí dale mañana Mauro está claro que en este nuevo proceso de Alberto Fernández vas a encontrar algunas organizaciones sociales muy muy combativas y entre ellas va a ser el polo obrero de Eduardo Belliboni que ya anunció para este miércoles un piquetazo nacional con una movilización si tal cual con una movilización del congreso al ministerio de desarrollo social y claramente lo que están buscando y van en la puja de estar dentro de esas organizaciones que también reciban algún tipo de beneficio o asistencia que hasta ahora quedaron más marginadas si bien el reclamo se hace todavía en el contexto del presidente Macri aún en ejecución igual va a estar viajando el día siguiente a Brasil o sea que Macri está más esta semana afuera en el exterior que en la Argentina está claro que las marchas del polo obrero van marcando el escenario de conflicto en las calles sobre todo ya pensando en el inicio de gestión de Alberto Fernández porque justamente la movida que están convocando tiene que ver con el próximo anuncio que ya Arroyo confirma que va a ser del plan de lucha contra el hambre donde están también pidiendo que se ingresen a otros sectores bueno lo que piden es vienen un bono compensador están pidiendo mayor cantidad de puestos de trabajo hay una intención Mauro de generar puestos de trabajo que Arroyo hoy no lo dijo porque nos enfocamos en el plan de lucha contra el hambre pero también va a ir anexado otro otro plan que tiene que ver con ir mutando los planes de cooperativas que hoy se están generando en empleo de trabajo genuino para cerca de 4 millones de personas que hoy o no tiene trabajo o está de manera precaria con algún tipo de sustento de planes de cooperativas que eso está en la idea de Daniel Arroyo pero que lo primordial es empezar con el plan de lucha contra el hambre pero están intenciones yo te digo los combativos te diría que barrio de pie fíjate que Silvia Sarabia se mantiene más cauta los reclamos han bajado si bien ella representa el espacio de la baña y lo ha dicho públicamente hoy se transforma en el combativo el polo obrero de Eduardo Beliboni vamos Nico una de las noticias más importantes del fin de semana y que va a tener fuertes repercusiones en el futuro empezando por esta semana y tiene que ver con la situación de Emilio Monzó Monzó que fue el presidente de la Cámara de Diputados durante cuatro años del gobierno de Mauricio Macri pero que ya parece haber tomado la decisión de alejarse de Cambiemos si bien no lo hizo oficial ayer dio tres entrevistas a falta de una tres entrevistas muy extensas donde fue muy duro un gobierno obsecuente le dijo yo creo que más allá de eso y de otras cuestiones lo más duro fue cuando dijo mi incorporación a Cambiemos parecía una entrevista de trabajo como planteando que había una lógica en el PRO que era una lógica empresarial y en la cual él nunca se sentió incluido por el pensar de un modo político que le diga un gobierno obsecuente bueno además de eso es tremendo y dijo varias cosas más pero más allá de lo que dijo que se puede repasar estuvo en todos los portales y demás la gran pregunta es que va a pasar el miércoles en la sesión preparatoria de la Cámara de Diputados con esos legisladores que responden a Emilio Monzó que según algunas especulaciones son cinco o seis según otras podrían llegar a ser casi el doble y hay que ver si se van a encontrar dentro de Cambiemos o si van a directamente armar un bloque aparte y no me refiero a un bloque dentro del interbloque de Cambiemos cosa que Ritondo ya le dijo que no le iba a dejar sino directamente afuera un bloque de cinco o seis quizás algunos miembros más afuera de Cambiemos y otra de las cosas fuertes que más dijo Emilio Monzó fue en lo que puede ayudar a Alberto Fernández lo voy a hacer atención con esa frase porque va a tener repercusiones muy fuertes y consecuencias políticas Hugo Dales claro aparte de la declaración de Cristina que va a tener más repercusiones seguramente en los próximos días otra declaración que importa porque tiene que ver con su futuro es la del fiscal Carlos Stornelli el viernes recordemos más de once horas declaró en Dolores nosotros seguimos las instancias a lo largo de la tarde bueno varias de las cosas que allí que haber hablado de la familia vos sabés que fue una audiencia grabada en el recinto donde se dan los juicios orales por supuesto el juez Alejo Ramos Padilla le pidió le pidió si podía grabarlo el fiscal entendió que estaban dadas todas las garantías y bueno fue grabada en video también en audio entre tantas cosas no lo sé Mauro me venís con cosas que no son importantes Mauro un hombre con 50 en el periodismo me pregunta cosas al contrario pero no porque es una formalidad Mauro en un contexto formal escuchá esto cómo te va Tano por qué no viniste vos que sos fiscal no me parece que no va por ahí y yo te diría que lo es más me arriesgaría decirte personalmente que lo tuyo tiene sarcasmo pero no estoy seguro pero bueno ¿qué es sarcasmo? sarcasmo lo que mal se menciona como ironía es sarcasmo pero no estoy tan seguro que sea así no, no, no porque entiendo que se sotearon no lo sabés bueno mira en la audiencia estaba el fiscal Stornelli su abogada estaba el fiscal Juan Pablo Curi dice que es muy serio Juan Pablo Curi mucho más que Alejo Ramos Padilla que suena más cordial todas las personas que declararon frente al juez hablan de su cordialidad y te diría que desde la defensa de Stornelli dicen creemos creemos que el juez nos creyó otros dicen otros dicen otros dicen que se viene el procesamiento del fiscal Stornelli Nico Curi hace por tardarle y termina haciendo un análisis de la declaración sabemos que nos creyó puede parecer positivo pero en realidad Stornelli si hubiese presentado evidencia concreta no estaría dependiendo de lo que Ramos Padilla creyera o dejara de creer está hablando de que hay un nivel de subjetividad no, está hablando digamos lo que Stornelli dice es yo presenté tres escritos y respondí largamente todas las preguntas que me pronunciaron tanto el fiscal como el juez para evacuar las dudas creo que el juez se llevó una buena impresión en este sentido porque como no me vio antes y no me presenté antes y por eso estaba en rebeldía de algún modo ahora al explicarle cada una de las menciones que hay en mi contra y dice solamente están los chats de D'Alessio en mi contra no hay elementos puntuales de otra naturaleza pero bueno es interesante esto dicen desde la defensa de Stornelli es más le preguntaron por su teléfono le dijo yo ya borré todos los chats pericien lo que D'Alessio la causa según la defensa de Stornelli está sustentada en los chats de D'Alessio veremos esta semana el fiscal puede presentarse en Dolores y se tomó tantos meses para eso ¿qué hablaba usted con el nieto de Patricia Buller y me pedía Chupetino por teléfono no puede parar Mauro es que te engrupen Huguito te quiero decir esto no no pero a ver engrupen con una huevada y una catalata estuvo 11 horas hablando y crees que no tiene importancia si por eso digo tiene importancia y por eso la instancia para Stornelli es la primera con un hombre que tiene como 30 en 11 horas le dijo mirá que yo en mis chats decían todo no no porque se intenta dilucidar y responder puntualmente cada una de las instancias hay mucho tecnicismo en la justicia por eso te decía hoy que en cuanto a la declaración de Cristina hizo una defensa política pero no aludió lo técnicamente judicial en su contra en el caso de Stornelli intenta responder técnicamente hay que ver si al juez le alcanza finalmente tenemos que creer o no en la justicia que por supuesto también está muy cuestionada bueno pero por algo debe ser y claro por supuesto bueno mirá lo que dijo Messi a vos te gusta el fútbol a mí no dijo estoy consciente de que llega el momento del retiro esto para los futboleros para Huracán y que yo se puede venir a retirar Huracán por ahí juntó las platas para pagarles Lucio hablaba antes de la recaudación que efectivamente le ganó a la inflación en este mes 58,2% 53 se puede estimar aproximadamente 53-54 cuando se conozcan los datos del mes de noviembre vamos a finalmente saber cuánto fue la inflación en los últimos 12 meses pero más o menos va a ser eso ahora es interesante abrirlo y ver qué pasó con cada una de las cuestiones o cada uno de los impuestos el impuesto al valor agregado el IVA que básicamente refiere al consumo se incrementó 47,2% es decir no le ganó a la inflación efectivamente hubo una caída algo parecido pasa con el impuesto a las ganancias 35,5% contra 53% también perdido contra la inflación ahí influenciado por el anuncio de Macri post 11A de aumentar el mínimo no imponible para los trabajadores de la cuarta categoría y la reducción de la alícuota del impuesto a las ganancias de las sociedades que pasó de 35% a 30% seguridad social 42,1% también cayó frente a la inflación o perdió frente a la inflación ¿cómo fue entonces que le ganó todo esto a la inflación? por los derechos de exportación ¿qué está pasando? están liquidando la cosecha todos los granos que tengan porque creen que vienen las retenciones o aumentan las retenciones y es bastante probable que efectivamente se produzca vale la pena recordar que hoy se paga entre 3 o 4 pesos por dólar fijo con lo cual no está atado ni siquiera a lo que vos exportes bueno nos tenemos que ir ya llegó Feynman recuerden lo que dentro de ese disco dentro del programa de intrusos que se dijo acá también habló el presidente del grupo américa y dijo que se viene con aquellos que miden el rating que obviamente por alguna circunstancia lo dijo va a haber una apelación a la justicia directamente ustedes que hablan de la justicia y demás que es lo que hay que hacer si a vos te parece que esto está mal que te perjudica que te defrauda que tiene mal sentido lo que tiene que hacer lo que anunció Vila hoy en las próximas horas estén atentos sabemos los conductores también sabemos de que se trata seguramente va a estallar esto pero no estallar con ruido va a estallar en la justicia debe ser la primera o segunda vez que se apela a algo que está mal hecho mal que tinado mal método pero que perjudica mucho en este momento económico tan tremendo que tiene que ver con el trabajo de aquellos que estamos en los medios con el futuro con el futuro de las empresas con el futuro de los trabajadores es un momento muy difícil y esto se lo debe mucho al tembladeral que recién hablamos que generó el gobierno de Macri nada está aislado esta economía que generó el gobierno de Macri creo yo esto es muy personal ha hecho tan balear a muchos medios pero muchísimos medios radio que cerraron radio que se perdieron gente que se dio sin trabajo así que lo mejor sería ya que Hugo es tan defensor de la justicia me parece muy bien no, no justamente no todo lo contrario decimos ir a la justicia y decir tampoco se puede generalizar pero es cierto que hay un sector de la justicia nosotros tenemos que definitivamente confiar en la justicia pero hay que decir que está cuestionada de hecho es lo que dicen las encuestas pero hay que ir a la justicia esa es la paradoja de una argentina que está digamos punteando con un promedio negativo pero no queda otra que ir a la justicia no confío en la justicia ahora tenés un saquetazo que le da a una expresidenta a una futura vicepresidenta a un juez con nombre y apellido le decía al Colini así está mi hija por culpa del Colini como diciendo con esta pobreza física o lo que tenga la chiquita pobre esto es culpa directa del Colini esto no lo escuché nunca en mi vida o sea que esto es la justicia esto que vos es un sector de la justicia por supuesto bueno es un sector importante el juez federal está diciendo la vicepresidenta tengo a mi hija enferma por culpa del Colini no hace falta que lo traduzca o sea pongamos todo en su lugar también esta la bendita justicia que vos reclamas y que está bien porque tenemos que ir a la justicia pero tiene esto bombazo que te tira diciendo también la justicia te hace estas cosas mal claro es importante yo creo que que la prensa tiene que contar los hechos judiciales porque en realidad son hasta hace muy poco estaban fuera del árbitro del ámbito de la opinión gracias chicos está feliz el equipo me tengo que ir chau hasta luego hasta mañana gracias